Música Continuamos en un diálogo libre, estamos con el ingeniero Daniel Jenke Fiesta Y estamos recibiendo los mensajes textos al 96878 857496 878 8574 Así que a todos los amigos pueden escribirnos, estamos como siempre con tu programa Diálogo Libre Diálogo Libre Juntos, todo lo podemos Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice Juntos, todo lo podemos Telecable Smart, con más de 85 canales Llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica Calidad en televisión Agradece a sus miles de usuarios Su preferencia Techo Norteño, brindando calidad de vida Aprovecha los bonos de techo propio El Boulevard Restaurán El lugar especial para Compartir buenos momentos Pescados y mariscos Y por la tarde, carne y Parrillas, calle Tahualpa 806 Cercado Sechura Muy bien, a todos los amigos que Ya saben, todos los días de las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Está el Boulevard con lo mejor de las comidas A base de pescado y marisco Para pasarlo con la familia También el servicio de conchas negras Vaya usted, visite con la familia, los amigos El Boulevard Estudio Contable Tributario Bancayán Armando y Marvin Bancayán Que los espera en la calle Julio Rodríguez 201 En vice, brinda asesoría contable Tributaria No tenga problemas con la SUNAC Estamos, para todos los amigos Pescadores, armadores, comerciantes Emprendedores En calle Julio Rodríguez 201 En vice También a Crevalu Abogados Con Erick Crevalu Navarro Que ya pronto va a estar acá en el CEN Vamos a tocar un tema interesante En el tema, brinda asesoría Derecho civil, penal, municipal Familia, violencia Familiar Defensa en la Comisaría En la Fiscalía En el Poder Judicial Llama al 969-053-189 969-053-189 O en calle San Francisco 428 Gerencia de Servicio de la Comunidad Con el tema de seguridad, orden y limpieza Practicar deporte Te ayuda a mantener tu cuerpo sano Y mente sana Unámonos a la campaña del no consumo de drogas En la provincia de Sechura Recuerda que consumir drogas Genera trastornos fisiológicos Como el síndrome de abstinencia Convulsiones Cambios en el ritmo cardíaco Deterioro del sistema nervioso central Además, trastornos psicológicos Como alucinaciones Tendencias paranoicas Depresión Las drogas te deterioran Y debilitan tu voluntad Dañan tus relaciones personales Bajan tu rendimiento en el trabajo O en el estudio Y vamos en una ciudad sin drogas Te lo recuerda La Municipalidad Provincial de Sechura Vidriería y Servicios Jocama Somos una empresa confiable En el rubro de vidrios y aluminio Trabajando para la familia Y empresas de la región Ofrecemos una variedad de productos Y servicios como Puertas Mamparas Ventanas Escaleras Trabajos en Drywall Contamos con personal responsable Y altamente calificado Quienes le ofrecerán Un servicio eficiente Comunícate con nosotros Vidriería y Servicios Jocama Mejora tu calidad de vida Con los créditos Vive mejor de Caja Suyana Tenemos tres tipos de créditos Con tasas al alcance de tu bolsillo Crédito agua Para conexión intradomiciliaria De agua potable Instalación de tanque elevado Y filtros de agua Crédito baño ideal Para conexión intradomiciliaria De desagüe Lavatorios multiuso Construcción Ampliación Y mejora de baños Y crédito vive mejor Para conexión intradomiciliaria De agua potable O desagüe Instalación de tanque elevado Y remodelación de baños Dale bienestar a toda tu familia Con los créditos Vive mejor de Caja Suyana Dale un gusto a tu paladar En restaurant Cebichería turístico Miramar Especialidad en pescados Mariscos Datos de la región Cebiches Sudados Ronda marina Ronda criolla Contamos con un ambiente condicionado Pongas pretextos Ven y disfruta De lo mejor de la comida Y con la mejor atención Estamos en Miramar Chusis Kilómetro 5 Sechura Atención Todos los días Y todos los fines de semana No te pierdas Show Bailable Y karaoke Así es Restaurante Cebichería turístico Miramar Reservaciones Al RPM Numeral 948 93 6413 Ven que te esperamos Bueno Continuamos Un diálogo libre Y enviamos los saludos A todos los amigos Que nos están viendo En diversas partes De la provincia De Techura Los amigos de la Unión Enviamos un saludo A nuestro amigo El doctor Andrés Que ayer estuvo De cumpleaños Un saludo muy especial También para mi mami La señora Graisa Maya Que también ayer estuvo De cumpleaños Un saludo muy especial Para mi amigo José Galán Que hoy está De cumpleaños Así que por eso También de aquí Le enviamos un saludo especial Y también para Aurora Que es una también De las televidentes Que siempre ven el programa Bien También Tengo por acá Bueno Ha llegado a mis manos Varias boletas De pago De la empresa Una empresa De Techurana O una empresa Que está trabajando Aquí en Techura La empresa Prisco Y donde prácticamente Esta empresa No ha cumplido Con sus trabajadores Con la gratificación En este caso Lo hemos tenido que Trasladar A los asesores Del Ministerio de Trabajo Para que nos brinden Las respectivas Temas Porque Nos parece increíble Lo que está pasando Con muchos trabajadores Techuranos Ahorita que no hay Ni plata La gente está En una situación Económica terrible Y no puede ser posible Vamos a ver Que es lo que pasa Con la empresa Prisco Y esperamos que Sea un mal entendido Nada más También A todos los amigos Que nos están Escribiendo en nuestro Facebook Enviamos nuestro saludo Bueno La Bocana juega mañana El club defensor La Bocana juega mañana Con Alianza Atlético Tiene un partido Que tiene que ganar Sí o sí Porque Si no gana Entra en una situación Más difícil Tenemos Tenemos hoy En la página web De la Federación Peruana Que lo vamos a mostrar A continuación Estamos Entonces Este documento No sé si ya lo tenemos A la mano Para presentarlo La gente que nos está viendo En estos momentos Pueda Ver Que Dos puntos El club Defensor La Bocana Dos puntos Ha perdido Por situaciones Cuando es continua La falta La primera vez Se le sancionó En enero Una UIT Una UIT En marzo Tres UIT Y cuando ya es la tercera Se entra a quitar Los puntos Cuatro UIT Cuatro UIT De la Bocana Bien Continuamos con esta entrevista ¿Cómo está Mi estimado Daniel El tema Por ejemplo De Marce Churano Que están Hace poco Hemos observado Por ejemplo Que hay mucha gente Bueno Hay mucha no Que hay gente que ha empezado Ya un poco A cuestionar La actual gestión ¿Cómo si? ¿En qué sentido? No te entiendo Bien la pregunta Bien Por ejemplo Hay muchas Hemos visto por ejemplo Personas que han renunciado Públicamente Hay otras personas Que han mostrado Su malestar Porque consideran Que no La gestión actual No está cediendo En los cuadros A la preferencia De nuevos cuadros técnicos Dentro de los funcionarios De confianza De la gestión actual Sí Mira Específicamente Hay un militante Que ha renunciado No son varios Al menos De manera oficial Es un militante Que ha renunciado Un militante Un militante Ya Le ha entregado Su carta Al secretario general Y De que hay descontentos Hay descontentos Porque definitivamente Hay gente Que no De repente Tiene otras perspectivas De cómo Se querían manejar Las cosas Y seguro Piensan que No se están cumpliendo Como cada uno Piensa que debe ser Porque cada uno Tiene su propio criterio Claro Por ejemplo Yo he conversado Con varios Parte del martes He hecho una Varias personas Que también Están involucrados Y no Están Completamente contentos Con la actual gestión Sienten que hay Una marginación Y hasta Un cierto grado Maltrato ¿Tú crees Que esto se está dando? Mira Si yo no hablo Por los demás En todo caso Yo hablaría Por mí Definitivamente Como organización Política Marta Churano Yo no tengo Ningún problema No tengo Ningún problema Soy militante De la organización No tengo Ningún problema Como ciudadano En mi perspectiva O en mi visión De ver La gestión municipal Si hay cosas Que no Que no No comparto ¿Cuál punto Por ejemplo No comparte En este momento? Por ejemplo Y eso es de conocimiento Público Porque ya lo he manifestado Inclusive esto Por ejemplo El tema de las obras Bueno Pero ayer Conversaba con una persona Directamente relacionada Con la municipalidad Y me explicaba Porque yo No me gusta Estarle engañando A la gente Porque se decía Que las obras Las hicimos hacer Por administración directa Pero sin embargo El año pasado Casi el 80% Del presupuesto Se ha invertido Y los procesos Que se han convocado A las obras Han sido por Contrata Y no por Administración directa Entonces Yo sí he hecho Manifestado Que eso tiene que cambiar No porque se me complazca A mí Sino porque fue una oferta Que nosotros prometimos Que no se ha cumplido Y que mucha gente No digo que no se ha cumplido Porque todavía va Un año Y tantas veces Pero en este año No se ha logrado Claro No O sea Todavía no ha terminado La gestión Y eso es lo que Inclusive hay ciertos grupos Que han mostrado Su malestar Porque algunos Creen Pretenden Que han sido De alguna forma Dirigidos Estos contratos Que también Es otra De las Situaciones Que está rondando Sí Sí Pero mira Hay un grupo Hay un grupo Permanente De contrataciones En todo caso Si es que hubiese Un direccionamiento Ellos serían Los responsables Y felizmente Que el gobierno Tiene órganos de control En la cual los pueda fiscalizar Y si en algún momento Ese direccionamiento Se ha dado Pues tendrían que rendir Sus cuentas ¿No? Yo no puedo presumir Porque en cada concurso Se ha presentado Una, dos, tres empresas Y sin embargo Ninguna ha objetado El proceso ¿No? Entonces no podría decir Que había un direccionamiento ¿No? Pero si hay Como se llama Hay algunas suspicacias ¿No? Que la gente Lo dice De manera muy A boca Suelta A boca Sí ¿No? Pero Tú sabes que Para la ley Lo que vale Es la documentación No vale No vale el chisme ¿No? Entonces por ese lado Yo no voy No voy a ser responsable En decir Sí ha cabido ¿No? Porque creo que Estaría perdiendo Esa categoría que tengo De opinar Con criterio ¿No? Como deberíamos ser todos O sea No opinar O usar las redes Para poder hablar Y lo que quieras Porque uno tiene que Haber un sustento Que lo pueda acreditar ¿No? Ahora ¿Tú consideras Por ejemplo Que el cargo De la gerencia De la municipalidad Debe ser renovada O debe continuar? ¿Tú le das la confianza? Mira Ese cargo Es exclusivamente Decisión de la alcaldía Ya Pero usted No depende De mí Ni de la militancia Ni del resto Lo que sí quisiera Que es que O lo que El cargo Ese cargo Debería ser Un cargo 20% Técnico 80% Político No me refiero Para que acapare Marce Churano No Sino para que pueda Aperturarse A algunas asociaciones Grupos O cualquier Conjunto De asociaciones Que tenemos O instituciones Que tenemos acá ¿Qué es lo que Ustedes hablaban? Para todos Definitivamente Por eso es que Particularmente Me gustaría Que así sea Un 80% Político Un 20% Técnico Para que de esa manera Todos puedan ser atendidos Tenga un espacio ¿Tú crees que el error En todo caso El error No llamemos error La situación es que La actual gerente Es técnico Al 100% Debería Haber algo De político Para poder Porque él ha sido Regidor Ha sido Regidor De la Ha hecho Oposición Entre comillas Porque no formó Parte de la bancada Oficialista No porque Paraba molestando Sino porque no formó Parte de la bancada Oficialista Él ha sido Secretario general También de nuestra Organización Y hoy le tocó Asumir la función De alcaldía Perdón De la La confianza Del alcalde De la gerencia Municipal Que haya un tema Esto particular Es interno Y eso Yo no me meto En esas cosas Es un tema Ya que Al final Tiene que haber La evaluación Directamente Del alcalde ¿Tú crees que estas Gerencias Están Esto Generándole Un costo Político En estos momentos? No creo Lo que si Hay decisiones Que deberían Corregirse Y que es Un poco La apertura Pero de ahí De que hayan Contradiciones Fuertes Primero Si fueran Políticas No lo estuviera Tratando aquí Exponiendo aquí Porque este no es el ámbito Si fueran Políticas Yo estoy hablando Como un ciudadano Que me preocupa El desarrollo De mi pueblo Entonces Yo te estoy Básicamente Respondiendo Por ese lado Porque si quisiera Una municipalidad Monopolizada Fraccionada No Sino que sea Institucional Siempre hemos hablado Por ejemplo Hemos criticado Bastante Las anteriores gestiones Que muchos Se identifican Con colores Se identifican Con ciertas situaciones Al final Pierden El fin Con el que llegaron ¿No? El fin Por ejemplo El fin De trabajar Con todos Algunos Piensan Que estando En el poder Cambia Su forma De pensar Hasta de actuar Y uno se queda Sorprendido Con muchas personas Que has conocido Tiempo Y entonces Entra La situación ¿No? El conflicto Claro Bueno Si vamos a ver Esos detalles Del tema De personalidad Ya son cuestiones De formación De cada persona ¿No? Pero en este momento Como personalidad Es la municipalidad Si hablemos Así en conjunto General Ya mira Yo lo que si rescato Es que se le ha dado Oportunidad Por ejemplo Yo he luchado Bastante Para que se rompa El antagonismo En Sechura ¿No? Porque antes solamente Teníamos dos opciones Para poder elegir Ahora gracias a Dios Tenemos no solamente Tres Sino tenemos Hasta cuatro Cinco Seis fuerzas Políticas Que se pueden elegir Y en esta gestión Lo que puedo rescatar Es que se le ha podido Dar oportunidad Inclusive En cargos de confianza A gente que no tiene Que ver nada Con la organización Política Marzo Churano Sino están Han sido relacionadas Directamente Con otras organizaciones ¿No? Y es sabido por todos Porque es un pueblo chico Y nos conocemos todos ¿No? O sea Eso si lo puedo rescatar ¿No? Parece que hay más Un acercamiento Al grupo del rumbo Progreso No Lo que pasa que La gestión del rumbo Progreso Pues gobernó Un poco más De catorce Y seis años ¿No? Y dejó Personal Esto En la gerencia Y su gerencia Con mayor tiempo De servicio ¿No? Sin embargo La gestión Del señor Bernardo Paso Dejó Cuatro años No dejó Muchos cargos De esto De confianza ¿No? Se podría decir Que va por ahí Yo no creo Que se haya elegido Una alianza O un grupo Porque aquí Las alianzas Políticas No existen No existen No, claro Definitivamente Que no Cada uno Trata de manejar Su visión La forma La propuesta Que tú vendiste En campaña Esa es la que Se está tratando De hacer Todavía no hay El tiempo prudente Para poder decir Condenar O decir Sí, esta es una excelente gestión Porque no hay El tiempo prudente Ni para decir Que es una excelente gestión Ni para decir Que es un fracaso De gestión O sea, tampoco La gente ¿Estamos en el limbo Para ti? Perdón No, no estamos en el limbo Tampoco No sabemos Claro, o sea Estamos en una situación Que todavía Y si hay algo Que corregir Se está a tiempo Todavía de corregir Y no podemos Estar condenando O utilizar Por ejemplo Palabras Estos oeses Diciendo No, que esto Está pasando O sea, tendríamos Que ser un poco Responsables En el momento De emitir opinión Como institución La Municipalidad Provincial de Sechura Tiene mucho por hacer Y hay gente Quizá que pone Un poco más el hombro Y hay gente Que simplemente Se duerme en sus laureles O sea, ya se pasa Debería pasar Por una evaluación ¿Tú crees que El Secretario General Con este tema Que se le cuestiona mucho Por los contratos Que se le paga O porque tiene Derecho también A tener un contrato Con la Municipalidad Porque es un ciudadano Al fin y al cabo ¿Tú crees que esto Al final también Le juegue En contra A tu organización? Bueno, yo Particularmente Es un tema Si es un tema Político Sinceramente Jorge Es un tema Que yo no debería tocar Pero lo que sí Soy consciente Es que yo también Soy miembro De la organización Y he tomado Una decisión O sea, yo No estoy ligado Al tema El tema empresarial No estoy ligado A la Municipalidad Porque quiero Un poco esto Cambiar la perspectiva O sea, si tanto Que pregono O sea, debería actuar De la misma manera O sea, con acciones Pero eso Porque yo recuerdo Que hace mucho tiempo Siempre te criticaban De alguna forma No, él está Por un Por un contrato Para que su Sí, yo he escuchado Y he escuchado Por ejemplo Pero tú no tienes Ningún contrato Con ninguna Municipalidad Dentro de la provincia De Chura No, no tengo Con ninguna Municipalidad Parece mentira No, parece mentira Yo el año El año pasado Le brindé un servicio A la Municipalidad Un pequeño servicio Pero fue por un tema De que nadie Quería asumir Esto Como no había plata De por medio Nadie quería asumir Esto ¿Te pagaron? Sí Sí, me pagaron Fue un servicio Pero, o sea Fue un tema A inicio De gestión No puedo Al final Todo es público O sea ¿Yo qué puedo ocultar? Toda la información Está en el portal De la web Toda la información Está en el portal Sería Pero definitivamente Yo tomé una decisión De no Ponerme al servicio Como empresario Porque soy fundador De esta organización Y definitivamente Hay una militancia A la cual debo Responder también Y si hay Tengo que Algo que sacrificar Ahora, pero alguien te dirá Pero qué tonto Esta es la oportunidad De tener una Lo que pasa es que la política Cuando uno entra en política Muchos piensan que la política Es la Y cuando llegas al poder Sería el momento excelente Para que te llenes de dinero Para poder Asumir el poder El poder que nunca tuviste Y yo tengo una perspectiva Diferente de hacer política Si yo Muchas veces A veces me dicen Oye, ¿por qué no asumes esto? ¿Por qué no? Me han invitado Inclusive ¿Por qué no asumes esto? ¿Lideras esto? No sé si me falta Ambición por ese lado O simplemente Quisiera marcar Un antes y después De hacer las cosas Porque alguien Ha nacido por un propósito Y no es que me quiera No me cree excelente Porque soy humano Y he cometido Un sinnúmero de errores Pero si hay algo Que tengo que asignificar Te lo voy a hacer Y si es justamente El tema empresarial Caballero No de pan vive el hombre Tampoco, ¿no? No necesariamente De dinero Te va a hacer feliz A veces la felicidad La encontramos En otro tipo de detalles En otro tipo De situaciones de la vida Aunque no lo creas La gente tiene que Tener su opinión Lo que nos ven Ellos Yo no digo Que opine por acá Opine lo contrario Este programa Es para que Cuando usted vea En su casa Usted Tranquilamente Analice Piense Y medite ¿No? Si, yo escuché Palabras lamentables De un exalcalde Donde me condenó Inclusive Antes de que se asuma Una posición De gobierno Y inclusive Dijo esto No, Danielito Ha entrado Porque se va a levantar La municipalidad Y le va a poner llantas Y se la va a llevar A su casa Y hoy Señor Que me estás De repente viendo Te estoy demostrando Que esa no es Mi finalidad Ni mi objetivo Muy bien Estamos Ya La parte final Lo están indicando Por acá Hablar rápidamente De lo que me has pedido Desde el principio El tema De las ocho maravillas ¿Cuál es A quién estás apoyando? Mira Esto Disculpen a veces Por estas formas Estos Me estimados Ollentes Uno no es perfecto Pero hay que Tratar De cambiar las cosas Yo Si te he pedido Sechura Sechura está participando Dentro de toda De la provincia De la región Piura Específicamente Estamos participando Con cuatro opciones Para poder Dentro de este concurso De alcance regional Para formar parte De las ocho maravillas Sechura tiene cuatro opciones Que está Los manglares de San Pedro Que queda en Vice Luego está Nuestro monumento En el templo San Martín Y Yescas El complejo Yescas La reserva natural De Yescas Y luego está Virrilá Gracias a Dios Y ahorita Para conocimiento De ustedes Nosotros Ya hemos posicionado Prácticamente a tres Y si sigue la tendencia Lo más probable Es que tengamos Tres Tres maravillas De las ocho Y eso sería Un impacto Económico Que se revertiría En Sechura O sea No es un Pediría Que todos voten Y entren a este portal De la región E impulsen Y elijan Porque pueden elegir Entre dos opciones Particularmente Yo me he inclinado Por el tema De Yescas Porque es una reserva Que no la conozco De ayer Se la conozco De muchos años De atrás Inclusive Niño Cuando estaba En la pesca La podía ver Desde el mar Podía ver Esto de Yescas Como una reserva Como una reserva Muy bonita Y ahora Tengo la facilidad De poder recorrerla Y es un Es un complejo Turístico Que se le puede sacar Mucho provecho Lo que las vías Y quizá La poca difusión Quizá no lo permiten Pero Sechurano Deberías conocer Y Yescas Y vas a quedar Convencido De que también Es una maravilla De alcance regional Totalmente De acuerdo Es una maravilla Solamente ver las fotos Las imágenes Uno se queda Enamorado Cautivado Y esperamos Que la gente Apueste Por Y Yescas Y también Por lo que tenemos Tenemos el templo San Martín De Hechura Hemos estado En la Eucaristía Y siempre están Promocionando el templo También Bueno Ya nos está Gagando el tiempo Por acá No está diciendo Mi despedido Pero espérate Estamos en un diálogo Libre Este programa Llega gracias Al gentil auspicio De Cismedic Bayobar A la vanguardia De tu salud Con más de 14 Especialistas Y la tecnología médica Para brindarte La mejor atención De calidad Calle Leóncio Prado 311 Abogado Armando Arevalo Z Alcalde de la provincia De Sechura Juntos Todo lo podemos Agua inmaculada 100% natural 100% Sechurana Pídela En tu bodega favorita Sebastián Espinosa Ayala Presidente de la comunidad Campesina San Martín De Sechura Ahora sí A trabajar Por los auténticos Comuneros Francisco Paiva Martínez Alcalde del distrito De Vice Juntos Todo lo podemos Telecable Smart Con más de 85 canales Llegando a toda la provincia Con la tecnología De fibra óptica Calidad en televisión Agradece a sus miles De usuarios Su preferencia Señor Raúl Chunga Ruiz Gobernador político De nuestra provincia De Sechura Más seguridad Para todos nosotros Techo Norteño Brindando calidad de vida Aprovecha los bonos De techo propio El Boulevard Restaurán El lugar especial Para compartir Buenos momentos Pescados y mariscos Y por la tarde Carne y parrillas Calle Tahualpa 806 Cercado Sechura Muy bien Gracias a Estudio Contable Tributario Bancayán Armando y Mario Bancayán Que los espera en calle Julio Rodríguez 201 En vice A Crevalu Y abogados Con Eric Crevalu Navarro Atención En calle San Francisco 428 Llama al 969053189 También Gracias a Caja Suyana Que los espera en la calle San Martín Esquina Congrau Frente a la plazuela Chapiquén Z Con los préstamos Vive Mejor Pronto se vienen novedades En Caja Suyana También al contador público Colegiado Y abogado Percy Enrique Amaya Paiva Que los espera en la calle Sucre 341 Segundo pistas De teoría legal Contable Tributaria Y laboral Daniel tu despedida Rapidito Mi hermano Bien Agradecer por este momento Para poder compartir Con la población Sichurana El que hacer Que como ciudadanos Tenemos la responsabilidad De poder actuarnos Agradecer hasta Cada rincón Donde llega Saludos a todos Los distritos Que conforman Esta provincia Sichura Y a votar Por Illesco Para que sea Una maravilla Regional Muchas gracias Muchas gracias A ustedes amigos Nos reencontramos En nuestro próximo programa Agradecime 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 CC por Antarctica Films Argentina